bienvenido escorpio cómo estás espero que estés súper súper bien a esta tu lectura recuerda que este vídeo no tiene tiempo ni espacio tiempo más que nada y en el momento que lo veas fuiste divinamente guiado es en el momento perfecto que lo tenías que ver y seguro no es coincidencia tu corazón te dejará saber cuál de todos los mensajes que vamos a dar aquí serán para ti y los que no pues los dejas fluir cualquier duda pues sabes que te puedes comunicar conmigo aquí está el número para una lectura personalizada a cualquier parte del mundo llamada mensaje o videollamada muy muy accesibles vamos a ver cuál es la energía para ti mi querido escorpio mira pues me dice que estás renaciendo de tus cenizas te estás fortaleciendo sin embargo claro que dificultades aquí veo algunas personas con un poco mucho de envidia contradiciéndote alguien algún problemita y tiene un poco perturbado sin embargo tú estás construyendo tú estás avanzando tú estás trabajando trabajando en tus relaciones trabajando en tu proyecto y eso es muy bueno y sobre todo pues te quiero felicitar porque a pesar de la adversidad que puedan llegar tú sigues hacia adelante y aquí se ve un éxito familiar yo creo que este mensaje sobre todo es para los que tienen familia y dice éxito en la familia éxito familiar encuentras el amor encuentras ese equilibrio recuerda poner límites deja el pasado donde está y podrás liberarte mentalmente y así poder darle la bienvenida a los nuevos proyectos se tiene que derrumbar lo antiguo para darle espacio a lo nuevo y qué bonito mensaje mi querido escorpio ahora vamos a preguntar para los que tienen relación vamos a saber y dice así esta carta brinco para los que tienen relación aquí me dice que en el pasado tuvieron un problemita y que te está costando mucho trabajo dejarlo atrás bueno ya sabemos que el pie de aquiles del escorpio pues es el rencor si sin embargo yo te diría que si es algo demasiado fuerte pues no estés ahí o sea no debes aguantar la ley de la vida no es aguantar es ser felices y no tienes por qué estar con una persona que te recuerda en tu mente pues todo el mal que te hizo o que no te respeta o lo que sea que haya pasado si no lo puedes perdonar también pues significa que estás evadiendo tus límites y que no debes de estar ahí es un indicador no no es aguántate o sea es lo tienes que perdonar estés ahí o no estés es la ley perdonarlo pero no es obligatorio seguir ahí no es obligatorio darle otra oportunidad no es obligatorio es obligatorio si es sacar esa pena de tu corazón trabajarla transmutarla lo que tú quieras así es que si puedes ir a tomar algún tipo de terapia te va a ser súper bien te va a ayudar a ese renacimiento en el que estás a quitar esa parte que algunos se sienten solos solas y me dice que el éxito está en disfrutar tu soledad porque si tú disfrutas lo que tú eres o sea la soledad significa tú contigo mismo la soledad no significa tú sin nadie significa que tan buen amigo eres tú de ti mismo y si tú no te gusta estar sola o te sientes solo o sola significa que no eres buen amigo de ti mismo significa que tú mismo no te no te sabes acompañar no te sabes apapachar y necesitas a alguien que lo haga por ti que no te conoces bien y necesitas a otra persona que te empiece a conocer porque tú no te conoces entonces bueno si te sientes así ya sabes por dónde empezar a trabajar verdad si no sabes dónde buscar algún tipo de terapia ya sabes que aquí en mi let falcone 8 pues te podemos brindar muchos servicios de consulta para tu bienestar espiritual y emocional sabes puedes preguntar y ahí ya te apoyamos este te decimos cuáles son las opciones dependiendo tu caso y este aquí me dice que todo se puede solucionar siempre y cuando o sea todo esté en tus manos aquí me marca el éxito si es que tú lo quieres y tú quieres este que esta relación esté bien y sale el mago o sea tú tienes todo para ser feliz si quieres con esa persona o sin esa persona pero está en ti si tu mente todavía está en lo que pasó ayer va a ser bien difícil bien difícil que porque mira cada día se marca no un día feliz un día triste entonces tú puedes elegir quiero vivir el día de hoy a ver cómo me va a ver si me va mejor tratando de que vaya mejor pero si tú te regresas a vivir el día en el que fuiste triste pues es que no tiene sentido se escucha bien y lógico verdad teniendo la oportunidad de ser feliz hoy te regresas a recordar el día que no fuiste feliz no se escucha nada lógico verdad pero claro que sucede y lo más importante aquí es que te des cuenta dando una vez dándote cuenta no debes de dejar que tu mente caiga y va bueno y para los que no tienen pareja están quieren saber si les va a llegar algo a corto plazo mañana como en dos horas no en estos días vamos a ver pues mira escorpio dice que personas si hay personas y vamos a ver cuántas ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y siguen saliendo hoy siguen saliendo hay escorpio que bárbaro 1 2 3 4 5 6 galanes 6 hasta ahí le dejamos 6 galanes o galanas que bárbaro eres bueno y cuáles de aquí sirven yo a ver si nos vamos bien rapidísimo porque ya se me va a acabar el vídeo como tenía la relación pues puede ser exitosa esa relación de una persona más formal es una persona más organizada si podrías pasarte la muy bien con otra persona con la que platicas en línea todo es una moneda al aire es mentiroso si no es convenciero ese no te conviene otro que es un poco joven más que tú podría ser un poco inmaduro pero aquí me dice que te podrían tener una muy bonita relación muy 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 bonita relación para otro que dice que todas con todo contigo y que pues más o menos se van a tener bastantes problemas porque de personalidad no se la llevan bien y van a estar unos días súper feliz y otros días súper enojados y luego está otra persona que es el aventado aventada es espiritual está tratando de ser espiritual pero aún así van a tener muchas discusiones porque tú piensas de una manera y el de otra este y tendrían que los dos de verdad ser muy zen y ver que el problema no es en el otro yo te lo diría a ti ver que los problemas de la otra persona son de ella y tú ver que por ti por tu parte la relación tiene que estar perfecta pero para eso estamos hablando mucho trabajo personal verdad porque si no te gusta aguantar y aquí habla de paciencia dice que con comunicación podrían llevar una relación pero yo no veo amor es si acaso veo pasión pero no veo así a los que te quiera cuidar familia cosas así no y pues se acabó el vídeo vamos a tener que esperar otro vídeo me encantó este ya no pudimos ver más cosas chicos chicas es que tienen muchos pretendientes de escorpio te pasas te pasas te pasas te pasas y ya ni del ex pudimos hablar a ver el ex qué onda regresar tu ex quiere regresar contigo real 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 pues yo aquí veo que tú este si quiere regresar contigo pero está saliendo con otras personas jajajaja siempre always always con esa situación y vamos a ver el mensaje de los arcángeles y dice así cuida tu séptimo chakra presta atención a tus ideas que ya son verdaderos mensajes divinos enviados como respuesta a tus oraciones a línea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti esto se explica solo personas que pueden estar pensando en ti en esta semana una persona que su nombre empiece con letra t con la letra b con la letra l y con la letra a me despido escorpio espero que te ha encantado no olvides escribirme qué dudas tienes para que la sigamos viendo en la siguiente sesión platícame de dónde nos escribes qué es lo que te hizo sentido y sobre todo no olvides ver el de tu súper amiga el de tu crush el de tu ex y compartirlo con personas que quieran mucho así es que nos vemos hasta luego no olvides dejarme tu like y